hola chicos yo soy la de tu, yo soy Rupi y sus aventuras con el día de hoy soy mi prima Nicole, hola chicos como estan? espero que se encuentren muy bien hoy hay muy bien que nos acompañe en la cancha de Tamari para presenciar un partido de fútbol en una escuela de fútbol del profesor Nito González excepciones del profesor Nito González adentro baile dale pues falta, falta ahí dale negro para la meta, deja un chico Fuerte, a ver. ¡Dale, dale, dale! ¡Marca, marca, marca! ¡Carlitos, Carlitos! ¡Marca, marca, marca! ¡Marca, marca! Marca, marca, marca. 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 Arón, metete en el medio. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Adelanto de ellos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí Adiós. Sacá a Dilan. Sacá a Dilan. Y la banda Dilan. La banda. No importa que se pierda. Pégale, pégale. Bienísimo. Vamos, miren. Ay, gemelo, dormido. Dale, gemelo. Dale, gemelo. Viva la banda. Viva la Lila. Viva la Lila. Viva la Lila. ¡Viva la Lila! ¡Viva la Lila! ¡Viva la Lila! ¡Viva la Lila! Rápido. ¡Fuerte! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Vamos, gemelo! ¡Viva la Lila! ¡Takilo, muchachos! ¡Depeja! ¡Bien, Bichín! ¡Otra vez! ¡A la dina! ¡A la dina! ¡A la dina empezando! ¡Chele! ¡Barrera! ¡Chele! ¡Negro! ¡Barrera! ¡Chele! ¡Chele! ¡Acercate más al balón! ¡Aaron, deja el balón! ¡Guchín! ¡Guchín, aquí! ¡Marca! ¡Marca! ¡Venga, buen Guchín! ¡Dale! ¡Vaya, Emilia! ¡Vaya, Emilia! ¡Dale, dale! ¡Balón, nada más! ¡Saca, Adila! ¡Saca, Adila! ¡Rápido, la mano! ¡A la dina! ¡Rápido! ¡Dale, dale! ¡Vaya, A los dos! ¡Dale, Emilia! ¡Buena, Quien! ¡Va, da, Gemelo! ¡Va, da, Gemelo! ¡Ay, Dios! ¡Va, da! ¡Pégale! ¡Va, da, Gemelo! 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 Vení, vení, uchi, uchi. Vení, uchi. Buena, uchi. Marca, marca, uchi. Esa uchi es tuya. Buena, uchi. Marca, 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 marca. No lo dejes. Dale, uchi. Dale, dale, fuerte Negro, negro que anda haciendo una banda ¡Ele, el segundo! ¡Ahí, ahí! ¡Ele, el segundo! ¡Ele, el segundo! ¡Ahí! ¡Ele, el segundo! ¡Ele, el segundo! ¡Se muerde, Elia! ¡Ele! ¡Ele, el segundo! ¡Ahí! ¡Ele, el segundo! ¡Ele, el segundo! ¡Ahí, ahí! A los lados, Elian, a las bandas, Emilio Nudo. ¡Saca gemelo, saca gemelo! ¡Saca, saca! ¡¿Quién se acerca, Nero?! ¡Saca, alérgico, 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 alérgico! ¡Elmo, alérgico, alérgico! ¡Epa! ¡Dálemelo, dálemelo, aguanta! ¡Saca, saca! ¿Quién se acerca, Nero? ¡Sí! ¿De primera?. ¡Eso! ¡No! ¡No la tenías! ¡No la tenías! ¡No la tenías! ¡Marca! 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 ¡Buchín! ¡Marca! 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 ¡Vamos a marcar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 El balón, Jiménez, el balón. López, López. ¿En medio o no? Aarón, en medio, vos. A los lados, Jénez. 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 ¡Gracias! 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 Dale pues! ¡Dale, Diego! ¡Ala! 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 ¡Ala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Layana! ¡Mucho, se me está yendo! ¡Jale pues! ¡Jale pues! ¡Marcha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espienzan a tocar! ¡Espienzan a tocar! ¡Suscríbete! 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 Boca Dilan, Boca Dilan, Dilan, la perrita Dilan. Boca Dilan, Boca Dilan, Boca Dilan, Boca Dilan. salida, salida, salida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!